La gente, yo creo, me imagino, quiere establecer una conversación distinta, mirándose a los ojos, conocer tus gestos, tu mirada, los ojos comunican de manera distinta. Velo, analízalo, sigue pensándolo, pero me interesa que... No, sino que no es tanto eso, sino que de pronto me acosa a mi familia, que me vea mi familia, no sé, tengo un hijo de cuatro años y, no sé, ay, mi mamá. Pues claro que aunque no sé si este canal se vea en Colombia. No, pero, no, no creo. Pero no falta el colombiano que... porque acá hay demasiados colombianos, demasiadas colombianas, colombianas, sí. ¿Tienes miedo, Gabriela, a raíz de lo que pasó con tu compañera el día lunes en la madrugada, que fallece en estas extrañas circunstancias? ¿Tienes miedo de que te pueda pasar algo similar o no? Sí, porque es que uno nunca sabe quién va a llegar al apartamento de uno, qué cliente, no sé, porque uno no los conoce. Simplemente con una llamada en 20 minutos llego allá. Uno no sabe realmente quién sea la persona que va a venir. ¿Y no tienes a nadie que esté velando por eso, que haya alguna protección? Nada. ¿Nada? Nada, nada, absolutamente nada. Porque de repente se habla, los gringos le dicen los pimpos, acá algunos le dicen los chulos, que son los que están dominando a un grupo de prostitutas. ¿Tú no trabajas de esa manera? No, 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 yo soy independiente, yo trabajo. ¿Por qué no? Son muy aprovechadores, sacan mucho dinero. No, como te digo, yo llegué con unos argentinos y como 40, o sea, ellos se quedaban con 25 y yo con 15, yo era la que hacía el trabajo, la que me tenía que aguantar el cliente y todo, y ellos se ganaban así los 25. Camila, ¿qué pasa contigo? Cuando recibes un llamado, por supuesto no tienes idea quién es, solamente tienes una dirección, y cuando vas camino para allá, cuando vas en el taxi, ¿qué es lo que vas a ir pensando? ¿Cómo será? Y ya, pero, o sea, uno llega a un punto donde uno se acostumbra, donde ya todo es trabajo y ya es normal. Pero, ¿y el susto y el miedo? No, eso ya, como que pasa a ser, o sea, ya, uno ya no siente eso, uno ya no siente susto, ya no siente miedo. Uno se va motivado y puede trabajar y va por la plata y hacer su trabajo y ya. Independiente a lo que pasó con tu compañera, con Jenny Ramos, que falleció el día lunes, ¿no te surge esa inquietud, yo creo, humana de decir, ay, o sea, si le pasó a un par mío? No, como le pasó a ella me pudo haber pasado a mí o a mi compañera, a cualquiera de nosotras. Yo el lunes estaba súper nerviosa, yo me sentía súper mal, yo, porque yo vivía, pues, ahí en el mismo edificio, en el piso 21, y yo me asomaba y yo veía el cuerpo ahí abajo. Yo decía, Dios mío, ¿dónde hubiera sido yo? Yo, ella ahí sola, tirada, porque ni una amiga, ni nadie, sola ahí, sin que nadie la haga. Entonces, para mí eso me parece como, sí, muy horrible, muy traumático. Yo ese día, todo el día me la pasé súper nerviosa, con ganas de irme para Colombia. Y con esa duda de qué fue lo que pasó en realidad, ella por qué se cayó, por qué decidió bajar dos pisos del piso donde ella vivía, no sé. O sea, esas son cosas que, ¿me entiendes?, que a uno también le afectan. Gabriela, tu amiga Jenny habrá estado drogada, ¿o no? La verdad, no sé. No sé por qué, como te dije, yo solamente llegué a tratar con ella dos veces. Una vez que ella subió al apartamento mío, y ahí fue donde la conocí, bueno, cruzamos palabras, y ya. Y el día, el sábado, que se estaba mudando del 2 al 10, esa fue la última vez que la vi cuando ya el lunes pasó eso.